En RTVC, Conversemos de Economía Yo le sugeriría al director de la DIAN que por favor no generalice a los comerciales de San Andrésito, que no todos somos contrabandistas como todo el mundo los cree. Si yo tuviera al director de la DIAN, yo le diría principalmente que se enfocara en los grandes contrabandistas, en la gente que tiene poder, en los narcos que son los que lavan dólares y no en el pequeño comerciante que es el que a la final viene perjudicado porque uno acá subsiste para comer, para sus cosas diarias, pero aquí uno no se llena de dinero. Yo al director de la DIAN le diría que menos impuesto, más duro con el contrabando, para que haya más economía, porque la economía cada día por el contrabando está yendo hacia el piso. La ley es anticontrabando, ¿por qué? Porque yo no compro mercancía, o sea, importada, ¿sí? O sea, yo compro mercancía legalizada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía, esta franja de la televisión pública colombiana a través de RTBC, en la cual ofrecemos a ustedes, amables televidentes y a todas las familias colombianas, la información para que se haga su opinión sobre los diferentes temas de la economía nacional. Hoy, como ustedes lo pueden ver, ahí está la controversia, el tema del contrabando, los estragos del contrabando en la economía colombiana, las medidas que se han venido adoptando precisamente para luchar contra este flagelo y está todo el debate sobre la mesa frente a este tema. Para hablar esta noche en Conversemos de Economía sobre el tema del contrabando, pues tenemos ni más ni menos que al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al doctor Santiago Rojas, doctor Rojas, director de la DIAL, exministro de Comercio. Muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Buenas noches. Un gusto tenerlo aquí en esta noche de domingo. Y también uno de los gremios que ha estado dando también esa dura batalla por años contra el contrabando, porque quizás es uno de los sectores más afectados y es precisamente el gremio de los industriales del calzado, del cuero y de sus manufacturas. El presidente de ASICAL nos acompaña esta noche, el doctor Luis Gustavo Flores. Doctor, muy buenas noches y también muchas gracias por estar esta noche de domingo aquí en Conversemos de Economía. Mucho placer y un saludo especial a sus televidentes. Bueno, mucho se habla del contrabando. Cuando se estaba tramitando recientemente una ley en el Congreso, vimos la plaza de Bolívar llena de comerciantes, de mucha gente protestando. Pero un poco para aterrizar y para que en los hogares nos entiendan, ¿qué es lo que pasa con el contrabando? ¿A quién golpea? Porque si uno le pregunta a la gente, comprar zapatos a 5 mil o a 10 mil pesos, pues es muy bueno para mucha gente. Pero ¿por qué eso termina siendo tan malo para el país? Yo creo que cuando uno ve las intervenciones, encuentra que la mayor preocupación de los ciudadanos es conservar el empleo. Y el contrabando lo que hace es atacar el empleo. ¿Por qué? Cuando hablas de contrabando, ¿qué significa eso de contrabando? Contrabando significa que una mercancía que está en el exterior la quieren meter a Colombia sin cumplir con las reglas para cuando la mercancía entra al país. No pagarán celes, como en el comentario de contrabando no van a pagar el IVA. Entonces al final se convierte en una cadena de ilegalidad. Imagínese usted un empresario colombiano, un productor o un comerciante. Aquí vimos también comerciantes que decían, mire, yo quiero vender mercancía nacional o importada a los ciudadanos, pero tengo que cumplir con unas reglas. Pago el IVA, pago los impuestos, la mercancía se importó por los canales que es, pagamos un arancel, y eso me cuesta tanto. ¿Por qué esa persona que tiene su empleo, que lo quiere defender, haciendo las cosas bien hechas, va a tener que competir con alguien distinto que dice, ah, no, a mí que la regla no se me aplique, yo no quiero pagar aranceles, yo no quiero cobrar el IVA, yo no quiero pagar impuestos, a mí déjenme a mí aparte, en el que yo no cumpla con las reglas, entonces claro, vendo más barato que los demás. El que se mata produciendo, haciendo las cosas bien hechas, cumpliendo con las normas, el que vende, el comerciante, el pequeño comerciante que vende cumpliendo con las reglas, ¿por qué va a tener que competir contra la persona que dice, a mí no me apliquen las reglas? Pero la lucha contra el contrabando lo que busca es eso, que todos nos legalicemos, que todos cumplamos con las reglas, más aún cuando hay un problema adicional, y es que desafortunadamente el contrabando hoy es la otra cara del narcotráfico, porque a través del contrabando se lava activos, así que no estamos hablando simplemente de que el fisco va a querer generar unos aranceles adicionales, no, con el doctor Luis Gustavo, como siempre va a mi oficina y me dice, es inaudito que estén vendiendo zapatos a menos de un dólar, yo tiene toda la razón, ¿cómo hacemos para controlar eso? ¿Qué pasa precisamente en su sector, doctor? Mira, la situación y el impacto de la cadena del calzado y de las manufacturas del cuero y del mismo cuero ha sido muy negativo en los años precedentes respecto al contrabando, porque lo que nosotros hemos planteado al gobierno, al doctor Rojas como ministro en su momento y ahora como director general es, nosotros no queremos que se cierre la economía en ningún momento, nosotros estamos prestos a competir lealmente con las importaciones en este proceso de desarrollo de la economía nacional, pero lo que sí no estamos dispuestos es a competir con importaciones que comportan deslealtad en el comercio, en la competencia, yo no puedo competir en una tienda donde el 50% puede ser un producto que ha estado incorporado a menos de un dólar y frente a otro que le compra a un microempresario o a un empresario, por ejemplo, de Santander en San Francisco o en el Restrepo en Bogotá, en donde evidentemente ese calzado se va a quedar ahí en el inventario. ¿Cómo llega calzado cuando es el contrabando al país? Estuve revisando justamente antes de tu invitación estas cifras. En el lapso enero a junio de este año, nosotros importamos a Colombia cerca de 21 millones de pares, de los cuales el 25%, 5.4 millones de pares, entraron al país a menos de un dólar el par, 5.4 millones de pares. ¿Un par de zapatos 3 mil pesos? ¿Un par de zapatos inferior a un dólar? Yo quiero meter la cucharada ahí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque es que hay una cara del contrabando que es el lavado de activos. Entonces, ¿qué sucede? Quien exporta droga, quien manda droga al exterior ilegalmente, recibe una cantidad de dólares y tienen que traerlos al país. Entonces, ¿cómo los traen? Ya antes utilizaban el sistema financiero, consignaban una cuenta que lavaba de activos a través de los bancos. Hoy los bancos toman todos los controles para impedir esto. Entonces, ¿qué hacen para que esos dólares se conviertan en pesos en Colombia? Cuando algunos los traen por el dorado, en las maletas escondidas, que ahí los cogemos. Pero otro lo que dicen es, mire, lo único que pueden hacer es, compremos mercancía, lo calzado, mandemos a la Colombia de contrabando y cualquier peso que recibamos ya es ganancia, porque estamos convirtiendo un dólar en pesos. Entonces, ese es el problema del contrabando. No solamente no pago los aranceles, sino que, como es para lavar dinero, el precio les vale 5, no les importa el precio. 3 mil pesos es ganancia. 3 mil pesos por unos zapatos que compraron también en un tercer país, el golpe asiático barato, eso es ganancia. Entonces, no se preocupa por la utilidad. Y ahí le hacen un daño enorme a la economía colombiana, enorme a los productores de bien. Inclusive en esta coyuntura que me preocupa por este tema de la devaluación, en donde, por supuesto, esas operaciones que señala el doctor Rojas, pues están sobre el tapete, evidentemente va a haber mucho más liquidez en pesos, por esos efectos, digamos, de esas operaciones ilícitas, que se pueden volcar mucho más a una presión de importaciones de calzado, de licores, de confecciones, etcétera, etcétera. Por eso, nosotros saludamos en buena hora la ley anticontrabando, que nos parece definitiva como un instrumento en el cual, bien aplicado con la nueva estructuración que las autoridades están haciendo, entre otras cosas, la Dirección General de la DIAN, para poder enfrentar este fenómeno, a nosotros nos parece importante, porque es que antes, digamos, usted podía hacer contrabando, podía traer lo que quisiera a cinco centavos de dólar, podía entrarlo por puertas non santas dentro de los límites del país, y sí, posiblemente usted pagaba alguna multa o tendría alguna penalidad administrativa, pero eso no hay nada de ineficiencia también de la industria y del sector suyo, doctor Luis Gustavo, teniendo en cuenta, a uno le dicen, y también haciendo la investigación sobre este tema, a uno le dicen, mire, yo compro zapatos a 10 mil, 15 mil pesos, en las ventas ambulantes, y si es zapato bueno, es zapato de calidad, ¿cómo uno compara? Si es por precio, pues obviamente unos zapatos producidos en Colombia no valen 15 mil pesos, ni se puede meter a 15 mil pesos, pero eso también es una carga de ineficiencia en la industria, que uno no puede encontrar una calidad en ese tema. No, pero yo ahí tendría una observación, si tú compras un zapato de 10 mil pesos, como los que encuentra uno en las denominadas chazas, en la calle, evidentemente tú no puedes esperar que este sea un zapato que sea de calidad, que tenga confort, son zapatos que se te van a despegar a los tres meses, que inclusive pueden atentar contra la seguridad en muchos de los aspectos, y ciertamente, por supuesto, la atracción de un precio, digamos, ridículamente bajo, pues le hace comprar los zapatos, pero ¿cuántos pares hay que comprar en el año para ser equivalente a un zapato que está desarrollado con todas las prácticas actualizadas y modernas de manufactura? Evidentemente es un ahorro que entra por un lado y sale por el otro bolsillo. Entonces, ese es un tema importante, porque es que yo tengo que señalar que la industria de calzado está haciendo un esfuerzo muy importante, pegado, entre otras cosas, y de la mano con el programa de transformación productiva que se está desarrollando con el gobierno nacional, con el Ministerio de Industria y Comercio, con Bancoldex, con el objeto de hacer un cambio estructural en las empresas de calzado de Colombia. Acabamos de terminar una prueba piloto muy importante en 20 empresas, y se ha probado cómo las empresas, con este cambio, con esta innovación estructural, en todas las diferentes, digamos, áreas de productividad de las empresas, están dando un vuelco muy importante. Entonces, por eso nosotros aún tenemos mucho más, digamos, estímulo para poder servir al consumidor final en ese sentido, con un calzado que no solamente va a ser un calzado de precio adecuado, sino que cada uno de nosotros estamos exigiendo moda, estamos exigiendo confort, y ese es un tema que brinda la industria nacional. Como estamos hablando de los estragos del contrabando, quiero mostrarles un gráfico que hemos preparado aquí en Conversemos de Economía para mirar precisamente ese tema y tiene que ver con la relación del monto del contrabando versus el empleo que se destruye. Uno habla más o menos del contrabando de 6 mil millones de dólares al año, lo que implica una generación afectando a una generación de 100 mil empleos formales. ¿El contrabando destruye 100 mil empleos al año, doctor Rojas? Claro, es que imagínese, estamos hablando de 6 mil millones de dólares, el 10% de las importaciones, que esos productos que ingresan ilegalmente al país se produjeran en Colombia. Imagínese lo que serían más empresas produciendo esos productos con 100 mil empleos. Y el comercio, porque lo importante no es que la empresa se va a quedar allí simplemente produciendo y se van a vender solos, va a generar comercio también. Así que el pequeño comerciante debe pensar también en que le va a ir muy bien en la medida en que haya mayor producción nacional, que pueda vender más productos nacionales. Y ahí, y refiriendo a un comentario que se hizo también en la presentación hablando de los pequeños comerciantes, quiero ser muy claro, la ley anticontrabando no está dirigida a atacar a los pequeños comerciantes, ni mucho menos, está dirigida, como lo decían allí, a desarticular las bandas criminales. Créanme, como política de Estado, sabemos que no se le va a ganar la guerra al contrabando aprendiendo 10 botellas de licor acá, aprendiendo 20 pares de calzado en otro lado, persiguiendo a los vendedores pequeños, eso no tiene ningún sentido, hay perdería, no ganaba la guerra. Hay que atacar las grandes estructuras criminales detrás del contrabando, esos son los que van a ir a la cárcel, y ayudar más bien al pequeño comerciante, si no lo ha hecho todavía, a formalizarse. Y ahí quiero ser muy claro, nosotros no estigmatizamos a nadie, a San Andresito, ahí hay que entender que hay unos que quieren hacer las cosas bien hechas, hay que colaborarles para formalizarlos, hay programas de crédito para ellos, se está trabajando con ellos para que puedan importar directamente ciertos productos, ya con éxito, eso yo creo que es lo importante, el que se meta en una red de contrabando para vender a los contrabandistas, porque hace parte de la red, obviamente para dar las consecuencias. Cuando la policía ha entrado a ciertos sitios comerciales, es porque hay unas bodegas llenas de contrabando, y no están entrando el pequeño comerciante, eso no se está viendo porque ahí no es la estrategia, la estrategia es desarticular las bandas criminales. Aquí me lleva usted a un tema muy importante, y es precisamente lo que ha generado mucha controversia en este año, y es la ley anticontrabando. Básicamente, usted la respalda, usted es una buena medida, sí quedó bien hecha, porque usted sabe que a veces lo que se lleva al Congreso no es lo que uno quiera que salga. Para los gremios, la ley anticontrabando, ese endurecimiento de las penas por el tema de contrabando, que además se asocia al tema del lavado de activos, que es lo que permite también aumentar las penas hasta 16 años en el tema del contrabando, ¿ese es el camino? Bueno, en verdad yo no conozco un precedente históricamente de que tengamos un cuerpo de ley tan vigoroso como el actual. Posiblemente no es perfecto, porque evidentemente, como bien lo anotaba usted, John Jairo, pues ahí hubo una gran discusión en el Congreso, en la Comisión Primera del Senado, en fin, pero todos, en particular todos, por lo menos esa fue la percepción de Asicami y de los profesionales que estuvieron allá en frente de este tema, todos sabían que se trataba de uno de los flagelos más grandes que tiene la economía colombiana. Eso sí, no podemos decir que ninguno, por supuesto, favorecía una situación de mantener un estatus quo con el sistema, digamos, jurídico que teníamos en el inmediato pasado. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Hay una conciencia general en el país de que esto le hace daño al país, de que hay 100 mil empleos por fuera, digamos, de una corriente normal en la economía y que evidentemente hay que corregirlo con medidas que, entre otras cosas, por supuesto, tienen un alcance penal, como muy bien se señalaba. Y, sobre todo, no solamente se trata de un cuerpo de ley de penalización, que la tiene, por supuesto, en buena hora, sino que se trata de una mejora también institucional. Que eso sí me parece muy importante y en eso, pues, yo creo que el doctor Santiago Rojas, pues, tuvo allí una presencia muy importante porque era un grito grande que nosotros le estábamos haciendo a las autoridades. Cómo lograr que se refuerce, digamos, la DIAN en esos aspectos. Porque esto, con la sola ley, digamos, hacemos tal vez la mitad del problema. ¿Cuál es el cambio más importante o por qué generó tanto ruido esta ley? ¿Por qué tanta protesta en la plaza de Bolívar? ¿Y cuál es ese gran cambio que puede dar resultados en la lucha contra el controlado? La ley tiene muchos capítulos. Endurecimiento de penas, fortalecimiento institucional, que la UIA actúe más fuerte. Pero, obviamente, generó mucho más ruido el tema del endurecimiento de penas. Y hay un desconocimiento, un temor, a mi manera de ver, muy infundado, en donde decían, es que ahora con la ley anticontrabando, los pequeños comerciantes que de golpe están vendiendo pequeñas cantidades de mercancía de contrabando van a ir a la cárcel. Y se ha explicado por todos los medios, y la ley quedó así, y es la ley hoy en día, se mantuvo el umbral a partir del cual se considera un contrabando penalizable. No es decir que vender contrabando desde un dólar está mal y la mercancía puede ser aprehendida. Pero las consecuencias son distintas. Si usted vende contrabando de más de 32 millones de pesos, va a poder terminar en la cárcel si se le demuestra que hubo dolo en su acción. Si vende. Si vende o si hace contrabando. Ahí hay que preocuparse. Ese umbral de 32 millones de pesos existía desde los años noventas. Es decir, que la ley realmente no está diciendo antes era una actividad legal, ahora es ilegal. No, la ley ha mantenido ese criterio de la ilegalidad en el tiempo. Ha mantenido el umbral para ser considerado como delito el contrabando. Lo que hizo fue endurecer las penas, para tener las penas más duras que no sean escarcelables. Eso generó un temor muy grande. Yo creo que la práctica lo ha demostrado. De las más de 100 capturas que ha habido, ninguno ha sido un pequeño comerciante que haya, que se venga aquí a quejar, porque realmente ese no era el interés de la ley. El segundo aspecto que generó preocupación era que convertía el contrabando como un delito subyacente al lavado de activos. ¿Qué significa eso? Antes la fiscalía, cuando había una acción de contrabando importante, podía imputar lavado de activos, pero el tema probatorio era muy complejo. Ahora lo que se está diciendo, mire, el contrabando es un delito que puede generar lavado de activos, pero no es automático que el que sea contrabandista es lavador de dinero. Para poder ser acusado de lavar de activos, tienen que cumplirse todos y cada uno de las exigencias para hacer lavado de activos. Por eso es que si uno mira, de los 100 capturados, hay apenas 11 que han sido acusados por lavado de activos y generalmente la mayoría, porque tienen divisas en su poder que estaba ocultando ese dinero. Luego, ese temor de cada vez que cojan a alguien con contrabando, primero no va a ir a la cárcel, tiene que cumplir unos mínimos. Segundo, si supongamos que pasó el número de mercancías, tenía mil botellas de whisky en una bodega, no es automáticamente que tiene lavado de activos, tiene que demostrarse que hubo lavado de activos y generalmente es que tenga una cantidad de dinero, 500 mil dólares, 200 mil dólares ahí para lavar. Eso es lo que tenemos que entender. En la calle es mucho lo que uno ve de esas ventas ambulantes, de esos zapatos a 10 mil pesos, blusas a 2 mil pesos, a 5 mil pesos. ¿Cómo llega eso ahí a esos puntos y dónde está el control? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por dónde entra? ¿Por el aeropuerto, por los terminales marítimos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué no está el control ahí y no aquí en el sanandrecito? Es que el control tiene que estar en la entrada, y estoy de acuerdo. Por eso es que sería distinto si uno todos los días viera redadas de la policía contra los comendedores ambulantes, contra los comendedores ambulantes, quitándole toda la mercancía unida, pero ustedes están pensando que el problema es al final. No, fíjense que no pasa eso. Cuando la policía ha entrado a ciertos sitios comerciales es porque hay unas bodegas llenas de contrabando y no están entrando el pequeño comerciante. Eso no se está viendo porque ahí no es la estrategia. La estrategia es desarticular las bandas criminales. ¿Por dónde entran? Desafortunadamente entran por todo lado. Hay contrabando abierto, que es el que entra por las trochas. Hoy en día tenemos una política de estado de control de la frontera, por ejemplo, con Venezuela, de la control de la frontera con Ecuador, porque fuera de las adobanas hay 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y desafortunadamente pasan mercancías y eso hay que controlarlo. Y por las adobanas pasa lo que se llama el contrabando técnico, que es que la gente dice, por ejemplo, traigo 100 pares de zapatos, los declaro, pero realmente metió 200 pares en el contenedor. Para eso nos va a ayudar mucho la tecnología. Ya cuando, por ejemplo, en Buenaventura, en enero, o primer trimestre, próximo año, ya vamos a tener instalado el escáner, vamos a pasar, vamos a escanear los contenedores. Y va a decir, ah, usted dijo que tenía 100 pares, mire que ahí se ven 200. O sea, en vez de abrirlos, los escanean. Claro. Eso va a ser muy interesante a propósito, porque no va a haber una operación intrusiva dentro de los contenedores que, entre otras cosas, demora todo el proceso logístico. O sea, que eso va a optimizar también el tema. Pero, evidentemente, lo que dice el doctor Santiago es una realidad. Usted entra, declara 200, 300 pares y puede tener 3.000 o 4.000 pares ahí metidos en un contenedor. Y refiriéndome, entre otras cosas, a todo este proceso ya de distribución final que uno encuentra en la calle, evidentemente detrás de eso hay redes de comercialización y de distribución importantes. Y en ese sentido, por supuesto, si se trata de compras ya en locales, por así decirlo, en almacenes que le compren a esos grandes distribuidores ilegales, esas compras también van a tener penalidad. Porque yo creo que toda la cadena tiene que legalizarse. Y, evidentemente, ese es un elemento importante, porque también hay, digamos, almacenes bien puestos, por así decirlo, en donde hay también venta de productos que han entrado ilegalmente al país. Hemos hablado mucho del tema del calzado y una generalidad, pero yo también quiero mostrarle a ustedes, a todos los televidentes que están en esta conversación de economía sobre los estragos del contrabando. Este gráfico que muestra qué es lo que más ingresa de contrabando y sobre eso quiero que hablemos un poco, qué es lo que más nos está llegando a nosotros, a raíz de las incautaciones de contrabando, que uno cree que llega a 46% de textiles y confecciones, alimentos, calzado, perfumería, tabaco, licores, hidrocarburos, electrodomésticos. Uno ve que la industria textiles, confecciones y alimentos, que son los dos primeros rubros, a mí sí me preocupa mucho el tema también de los alimentos. Pues no tenemos aquí al representante de los textiles, pero usted como dirigente gremial, así como se consiguen zapatos a 10 mil o 15 mil pesos, ¿qué pasa con esas blusas de 3 mil, 5 mil, 8 mil pesos, 10 mil pesos que uno encuentra en el comercio ambulante? Mira, el proceso que se da no es ajeno a lo que ya hemos estado conversando y lo que señalaba el doctor Rojas de cuáles son las entradas y los procesos. Eso es una realidad. Y allí, entre otras cosas, pues nosotros hacemos un seguimiento de la mayoría de los sectores que están sujetos a esas operaciones ilegales. Pero, por ejemplo, tengo que celebrar el reciente golpe que dio la DIAN a una organización del sector textil, pues que estaba incorporando al mercado nacional. Volúmenes muy grandes de textiles y de confecciones, fundamentalmente textiles, digamos que estaban prácticamente desplazando, porque lo que hace ese contrabando, que es lo grave, es desplaza la participación de la industria nacional que habilita empleo formal. Y ese es un aspecto que yo quiero señalar, porque un par descalzado, 50 kilos de prendas de vestido de textiles que se vendan en el país de contrabando, significa un desplazamiento. Claro, yo dejo de producir en mi planta, dejo de utilizar mi capacidad, la capacidad que tengo disponible. Ese era uno de los aspectos, o es uno de los aspectos en los cuales uno dice, no utilizo la capacidad instalada que tengo en mi planta, sino en el 70 o el 60 por ciento. Que no voy a llenar mi planta y mis bodegas de inventario, yo como productor nacional formal, tengo que reducir la producción. ¿Y esa empresa que usted menciona reconocida, como si fuera legal y se encuentra con trabero? Claro, era una empresa que mucha gente decía, mire, esos son los grandes contrabandistas de confecciones del país, traían mercancía que decían que era un país que teníamos acuerdo de libre comercio cuando no era así, declaraban su facturación, hubo una investigación bastante larga, se cogieron y la persona líder de esa empresa, porque se cogieron mucha gente allí, se allanó, declaró, se inculpó, dijo, mire, efectivamente soy contrabandista, fue bajo la ley anterior, va a pagar unos años de cárcel, pero nos hubiera gustado que hubiera sido aplicado con esa nueva ley, para que estuviera en la cárcel muchos más años. En el tema de alimentos, doctor Rojas, a mí se me preocupa, y un poco para orientar a las familias colombianas que nos ven a esta hora, qué es lo que uno no debe comprar o cómo identificar el contrabando de alimentos, porque eso también en el calzado lo puede identificar fácilmente, o en los textiles, o en el licor, pero en el tema de los alimentos. Alimentos y medicamentos, yo creo que son los productos más sensibles en materia de consumidor, porque usted compra un medicamento que no es, ahí se han desarticulado las bandas de criminales, sobre todo en la costa, de medicamentos falsos, entonces primero compra una droga pensando que le va a ayudar, primero no le ayuda para lo que quería, y lo puede enfermar más, entonces es gravísimo, y alimentos para algo similar, lo hemos visto en leche, en polvo, subsidiada por un país vecino donde la gente dice uy, baratísimo, no la compro más barata, pero hasta ahora han hecho muy mal manipulada, y de golpe cuando se la va a dar al niño, al niño no tiene las características que tiene que tener la leche en polvo para alimento infantil, luego son temas muy sensibles, obviamente lo que comprarlo en su lugar de confianza, los alimentos tienen que tener el registro del INVIMA, revisar que tenga el registro del INVIMA, yo creo que eso es lo que da garantía que es un alimento que realmente cumple con las características, no es un tema de ahorrarse unos pesos, es un tema de la salud propia, y sobre todo de los niños colombianos. ¿Y todo medicamento debe tener el registro del INVIMA? Todo medicamento y todo alimento tiene que tener registro del INVIMA, tienen que revisar que tenga registro del INVIMA, un sticker o algo en el envase, diga, revísenlo en un lugar que le dé confianza, que le dé confianza que es un sitio donde venden mercancía, que no le va a causar problemas. El tema de los licores es lo que uno como comprador, como usuario, sigue siendo el tema de los sellos, o hay otra forma, porque a veces uno puede que aparezcan unos sellos ahí, pero ¿cómo más uno puede controlar el tema de los licores, que es muy grave? Yo creo que es lo mismo, es fijarse que tenga la botella, que tenga su estampilla, y en lugar de confianza, que sepa que están vendiendo algo que no es de contrabando. ¿Por qué? Porque es que uno observa, primero hay unos adulterados que lo pueden a ustedes dejar siempre. Lo otro es que muchas veces lo que hacen es, traen unos whiskeys muy baratos, consiguen las botellas de whiskeys de marca más costosos, y los envasan. Usted está terminando engañado, compró un whisky baratísimo, 18 años, y él a 18 años. Y entonces tomó un whisky de muy mala calidad, y pagó mucho más por ese whisky. Entonces, cómplenlo donde le den confianza, que mire, estamos descontrolando, pequeño comerciante, en cualquier lugar del país, pero que le den confianza, que lo que está vendiendo, es trago legítimo. Cuando usted va, y compra de contrabando, o bien es piratas, ¿qué sucede? Entonces, está financiando esos lavadores de dinero, está financiando que la violencia en el país, sangre y violencia, está financiando. ¿Quién estaba protestando por esta ley? Cuando uno veía la plaza llena, ¿quién es? Porque uno aquí ha tratado de estigmatizar, no ustedes, no el gobierno, a los sanandrecitos, y uno cree que sanandrecitos es sinónimo de contrabando. Pero si uno veía muchas federaciones, muchas organizaciones que decían comercios sanandrecitos, ¿quiénes estaban detrás de esas protestas? Verdaderamente, pues yo no, yo creo que había un temor, había también, digamos, un momento de transición difícil entre la aprobación, o aportas de la aprobación de la ley, y por supuesto, un trabajo que se ha hecho posteriormente, de explicar cuál es el alcance de la ley, como en alguna medida lo que con la amabilidad de ustedes está.